Oye si, llegó el opositor, con SBS, progresando en la United States, dos orillas, dos sistemas a 90 millas, dos orillas. Bueno, el que levante la mano, quien quiera ser joven para siempre. ¡Gracias! 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 izquierda a la derecha izquierda a la derecha izquierda a la derecha ahora todo el mundo movamos poco a poco abajo todos juntos abajo 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 y unito suave mantendo a eso y ahora y arriba 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 arriba